Y esta es mi borrachera Y el borracho, porque traigo sentimientos Porque traigo muchas ganas de tomar Y el borracho, porque así es como lo siento Maldichoso, sin afanes ni penas Y cariños, como el ave, como el viento Yo lo dejo, más que adiós, es de existir Y el borracho, porque traigo sentimientos Vaciladas, que son parte del bebé Música Y el rasqueo, de una lina maltratada Música La que alegra, la cantina, con mi voz Música Y mi mente, de recuerdo, va a bordar Música Para hacerme, más borracho que ellas son Música Si señores, esta es mi borrachera Música Como todas, por la causa de un querer Música Ya sea buena, engañosa, huevustera Música Por una hembra, estoy dispuesto a padecer Música 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 Música